Se las sabe toda, sí señor, y las pone todas como no Clasifica todo de verdad, lo resuelve todo, ya verás Te pergunto cuánto que se cae, por un piso relleno a la mar Te publico un chisme del ambiente, se las sabe toda ¡Uy qué gente! ¡Qué pista! Ya los pines de la calle ¡Qué revista! Los compro y los leo a prisa ¡Qué pista! Otro permuta a la vista ¡Qué revista! Permuta pa' buena vista ¡Qué pista! Me lo dijo el cuca y no es mentira Que me pusiera pronto palopina Que con firmeza y buena voluntad En poco tiempo en carro iba a pasear Si te dijera que esa información No sé si es buena, Pedro, te lo juro Pero con si las cosas yo voy A buscar mi opinión es su opinión ¡Qué pista! Ya los pines de la calle ¡Qué revista! Los compro y los leo a prisa ¡Qué revista! Permuta pa' la lista ¡Qué revista! Permuta pa' buena vista ¡Qué revista! Me lo dijo Pepe Yo me asombro Los que salen los clasificados Que alguien cambió la trompeta vieja Por un radio, un perro, por un diablo Ay, sin embargo, para la piel normal Cosas a cosas se pueden cambiar Por ejemplo, ya estoy decidido A cambiar mi moto por un chivo ¡Qué pista! Me dicen que tosa con país ¡Qué revista! A un puesto clasificado ¡Qué pista! Dicen venta en arrabajo ¡Qué revista! Mi contrato que es personal ¡Qué pista! Quién me lo quiera comprar ¡Qué revista! Le voy a llamarme temprano ¡Qué pista! Si no estoy hasta mi hermano ¡Qué revista! Quién le podrá contestar ¡Qué pista! Si viene podrá apreciar ¡Qué revista! Que tiene una colchoneta ¡Qué pista! ¿Cuál es la mayor receta ¡Qué revista! Para poder descansar ¡Qué revista! Y así lo podrá llevar ¡Qué revista! Por una cuesta pendeja ¡Qué revista! Si ofrece un oficinista ¡Qué revista! Un jardinero, un artista ¡Qué pista! Pa' pa' irte en la pista ¡Qué revista! Pa' pa' irte en la pista ¡Qué revista! ¡Qué revista! ¡Qué revista! ¡Qué revista! Otro vento en la maleta ¡Qué revista! También una bicicleta ¡Qué revista! Permuta para placetas ¡Qué revista! Que a mí me da la receta ¡Qué revista! Permuta para colminos ¡Qué revista! Permuta para palatinos ¡Qué revista! Cambio un pomo por botellas ¡Qué revista! Zapatos por dos chancletas ¡Qué revista! 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 ¡Qué revista!